Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saber que estamos juntos de nuevo. Mahama Gandhi dijo, cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en tus actos. Cuida tus actos porque se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu destino. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Evangelio en Gálatas. Domingo 9 de Julio, titulado La Importancia de la Unidad Cuando se presenta un testimonio del Señor dirigido a alguna persona que hierra, a menudo se hace la pregunta, ¿Quién se lo dijo a la señora White? Ese debió haber ocurrido en los días de Pablo, puesto que alguien tuvo que haber tenido en su corazón el interés por la iglesia para presentarle al apóstol, el ministro señalado por Dios, los peligros de los miembros de la iglesia que amenazaban su prosperidad. Existe un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. Por supuesto, algo debe hacerse, y el ministro señalado por el Señor no debe dejar de hacer su obra para corregir estos males. Ahora bien, estos males existían, y Pablo tenía una obra que hacer para corregirlos. Sabemos que a Pablo se le había presentado el estado de las iglesias. Dios le había dado luz y conocimiento con respecto al orden que debía mantener en las iglesias, los males que se levantarían, y que debían ser corregidos y tratados con firmeza en proposición a su agravante carácter. El Señor le había revelado a Pablo la pureza, la devoción y la piedad que debían mantenerse en la iglesia, y las cosas que aparecían contrarias a ese estado, él debía reprobarlas de acuerdo con la luz que Dios le había dado. Mensajes Selectos, Tomo 3, Página 71 Dios ha puesto en la iglesia, como sus ayudadores señalados, hombres de diversos talentos, para que por la sabiduría combinada de muchos pueda cumplirse la voluntad del Espíritu. Los hombres que proceden, de acuerdo con sus propios rasgos fuertes de carácter, y rehúsan llevar el yugo con otros que han tenido larga experiencia en la obra de Dios, llegarán a cegarse por la confianza propia, y a incapacitarse para discernir entre lo falso y lo verdadero. No es seguro elegir a los tales como dirigentes de la iglesia, porque seguirían su propio juicio y plan, sin importarles el juicio de sus hermanos. Es fácil para el enemigo, trabajar por medio de aquellos que, necesitando consejo, ellos mismos a cada paso, asumen el cuidado de las almas por su propia fuerza, sin haber aprendido la humildad de Cristo. Las impresiones solas no son una guía segura del deber. A menudo el enemigo induce a los hombres a creer que es Dios quien los guía, cuando en realidad están siguiendo solo el impulso humano. Pero si vigilamos cuidadosamente, si consultamos a nuestros hermanos, se hará comprender la voluntad del Señor, porque la promesa es, encamina a los humildes por el juicio, y enseña a los mansos su carrera. Los Hechos de los Apóstoles, p. 226 Si nuestra voluntad está dirigida por Cristo, ¿cómo podremos discrepar con nuestros hermanos? Si ello ocurre, es evidente que el yo tiene que ser crucificado. Aquel a quien Cristo otorga libertad es verdaderamente libre. No estamos completos en Cristo, a menos que nos amemos como el Señor nos amó. Cuando lo hagamos, tal como Cristo nos lo declaró, daremos evidencia de que estamos completos en Él. Cada día con Dios, p. 260 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes confiar, solo confiar, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!